Traemos al Pleno una segunda propuesta que a nuestro juicio, sin ser la ideal, se aproxima. Y es que la ciudad promueva un contrato con una naviera para realizar esa travesía con periodicidad establecida, calidad estipulada y precios convenidos. Nos parece que esa es una opción que puede cubrir los objetivos que nos hemos marcado, que no son otros que hacer del paso del estrecho un servicio público esencial asequible para todos y al mismo tiempo cambiar la dinámica del mercado que en este momento es absolutamente desfavorable a los intereses de la ciudad y favorable a los intereses de las escravieras, de las empresas. Al mayor sería que nosotros hagamos una licitación, adjudiquemos un contrato y luego sea ilegal. ¿Sabe usted las responsabilidades a las que esta Administración se vería obligada a atender? Y si hay legal, pues por una razón muy sencilla. Yo le digo que lo he consultado con servicios técnicos de cierto nivel y todos me dicen que no. Que realmente es forzar mucho, no solamente para la naviera municipal, sino también para una licitación como la que usted está planteando en este momento. Que es forzar mucho la interpretación de la norma. Y que bueno, que si de ellos dependiera, pues se forzaba la interpretación de la norma. Pero es evidente que nos vamos a poner enfrente de personas que seguramente no van a querer tener tanta elasticidad a la hora de interpretar la norma. Y nos podemos encontrar con un pleito que perdamos. ¿Y sabe usted lo que pasa al día siguiente? Que ni naviera y encima responsabilidades para esta Administración y tener que pagar indemnizaciones. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el video.